El cambio climático El cambio climático es sin duda el problema ambiental más devastador del presente siglo Aquí hay una columna vertebral, una especie de columna vertebral El eje Orinoco-Apure o Apurinoco La actual actividad humana supera los umbrales de la sostenibilidad Y se extiende hacia el oeste, la faja del Orinoco La reserva de petróleo más grande del mundo 60% de los ecosistemas del planeta están dañados Ahora, del lado sur del Orinoco Hay un... Yo comencé a llamarlo así Arco minero El 20% de la corteza terrestre está degradada En esta zona donde está la bauxita, el coltán también Y muchos otros... ¿Cómo se llama? Los diamantes Hemos sido testigos impasibles de la deforestación La conversión de tierras La desertificación Toda esta área... Toda esta área del sur del Orinoco y la zona del Oro Las alteraciones de los sistemas de agua dulce La sobreexplotación de los recursos marinos La contaminación y la pérdida de la diversidad biológica Es un arco minero El arco minero de Guayana O el arco minero del Orinoco Son grandes extensiones Y es, bueno Donde reside un gran potencial Y un gran poderío económico El planeta está perdiendo lo que llaman los técnicos Bueno, la capacidad para autorregularse A esto sumémosle también, Rafael Aquello que estamos desarrollando ahora Como el cinturón gasífero del Caribe Que comienza por aquí Toda esta zona Toda esta zona Toda esta zona La supervivencia de nuestra especie Martilla en la conciencia de la humanidad Un día comencé a pensar Y comenzamos a pensar En cómo engranar Engranar se puede decir, Jorge, ¿verdad? Sí, engranar una sola estrategia de desarrollo acá De lo petrolero con lo minero Y más allá en lo social, lo económico Pero digamos esos dos carriques Geoeconómicos Bueno, ya a esta hora El presidente de la República de Venezuela Nicolás Maduro Lidera un encuentro con representantes de empresas Son 130 nacionales e internacionales Para mostrar las potencialidades De desarrollo de proyectos En el arco minero del Orinoco Que está localizado en el estado Bolívar En 1902 exactamente Se inicia el proceso de transformación nacional Como país productor de café, cacao, caña de azúcar, etc. A un país que empieza a producir O a ingresar a una economía mundial Sustentada en la producción de hidrocarburos Y en la generación de una nueva energía Que estaba sustituyendo O que comenzaba a sustituir a la producción de carbón Durante esta actividad El gobierno bolivariano Activará el motor minero Este es uno de los 14 motores Priorizados por el Ejecutivo Nacional Para fortalecer el aparato productivo del país Desde que éramos colonia Hasta la incorporación de Venezuela Con el mercado petrolero Siempre la economía ha estado Dependiendo de su incorporación O de la producción para el mercado mundial Y eso siempre se puede considerar Como uno de los elementos Que explican el extractivismo El término que nosotros manejamos Como extractivismo Tiene que ver simplemente Con la extracción De recursos del ambiente natural Y esa extracción puede hacerse Sobre recursos no renovables Los que llaman recursos no renovables Como el oro, por ejemplo Como el petróleo Como los minerales en general Y recursos renovables Recursos que tienen ciclos de renovación En la naturaleza Como el agua, por ejemplo Recursos como el caucho silvestre El látex del caucho silvestre Eso es extractivismo también Pero hay una gran diferencia La gran diferencia es Que el extractivismo De recursos naturales renovables De los llamados renovables Siempre que lo hagamos Por debajo de la tasa De renovación de esos recursos Nosotros vamos a tener Un extractivismo sustentable Sostenible ¿Por qué? Porque no lo vamos a agotar Siempre se va a estar renovando Siempre se va a estar reproduciendo Pero si nosotros Trabajamos con la minería Ese extractivismo No puede ser un extractivismo Sostenible Como incluso Muchas empresas mineras Lo están planteando Para acá, para Venezuela No es sostenible Porque no se puede sostener Algo que se agota En la medida que se extrae Yo voy a proceder a firmar La creación De la zona Estratégica De desarrollo integral Del arco minero Del Orinoco Para darle sustento Programática Sustento programático Orgánico Legal Y económico Al desarrollo integral De todo este arco minero Del Orinoco El arco minero Del Orinoco Es obviamente Un proyecto De carácter desarrollista Con una magnitud O con una cualidad Fundamentada En nuestro activismo Que pienso Está orientado Hacia la exportación Ni siquiera A la transformación En el país Sino a la exportación De materias primas Minerales Que bueno Es una práctica Más de lo mismo Nosotros que somos Una economía Altamente dependiente De un producto extractivo Como es el petróleo Pues Un petróleo Sobre el cual Hemos desarrollado Tecnología Capacidades De transformación De agregación De valor Hoy que el petróleo Vive Momentos De bajos precios Pues la opción Que el Estado Entiende Que el gobierno Entiende Ante esa situación Es volver a otra Práctica extractivista Esta vez Con muchas menos Capacidades De transformación Con muchas menos Capacidades Para agregarle Valor a esos recursos Y en consecuencia Creo que eso Fortalece Lo que precisamente Estamos tratando O en teoría De combatir Que es la situación De dependencia De nuestra economía Hacia Primero hacia un producto Y segundo Hacia las grandes Empresas transnacionales Que son al final Las que Tienen el capital Tienen la tecnología Tienen el interés De aprovechar Estos recursos Este evento Tiene lugar Aquí en la sede Del Banco Central De Venezuela En Caracas Y tiene como finalidad Atraer la inversión Nacional e internacional Como medio Para impulsar El desarrollo Del sector minero Y el nuevo modelo económico Que permitirá superar El rentismo petrolero Deberíamos de tener Una economía Un desarrollo Que nos permitiera No depender De que si el precio Del petróleo Lo sube El precio Del petróleo Baja Eso significa Que se han empleado Muy mal Los recursos petroleros Y eso significa También Que si nosotros Con esas mismas políticas De rentismo petrolero Vamos a trabajar Con el rentismo minero Nosotros vamos a ir muy mal Aparte de eso La forma en que Se está planteando La minería Una explosión minera Exagerada Desde el punto de vista Como se está Manejando Como se está Ideando Y solo con el fin De producir dólares Y eso Nos va a traer Graves consecuencias Desde el punto de vista Social Ambiental Desde el punto de vista Incluso económico El país Venezuela Nació en Guayana Una tierra inmensa Y generosa Allí En el corazón De nuestro país En lo más profundo De nuestra tierra Está el arco minero Del Orinoco El arco minero Del Orinoco Está conformado Por más de 111 mil kilómetros cuadrados Ubicado al norte Del estado Bolívar Y al sur Del río Orinoco Donde existen Gigantescas reservas De los minerales Más valorados Del planeta Para los venezolanos El arco minero Del Orinoco Es hoy Garantía de futuro Porque gracias a él Fortaleceremos aún más Nuestro desarrollo Económico integral Y así Continuar con el plan Del gigante De la patria Apegados A los derechos Constitucionales Y la conservación Del equilibrio Ecológico Yo he visto Con mucha preocupación Que llevando Todo este proceso De 17 años O 15 años Cuando se Establece en la constitución La demarcación No se ha podido Concretar La aspiración De las mismas comunidades Aquí en Amazonas Se da solamente Un título Pero Totalmente Fraccionados Dejando afuera Los sitios sagrados Violando La ley De patrimonio cultural Violando La ley Del ambiente Y otras normas La ley De parques Nacionales La ley De protección Ambiental La ley Penal Ambiente Todas las normas Que tienen que ver Con derechos Territoriales Y eso Ha sido Una traba O poca voluntad Del estado De no agilizar De no agilizar El único Reconocimiento Histórico Sería la demarcación De los territorios Yo quisiera que el presidente De la Corporación Venezolana de Minería Nos hiciera también Un comentario Sobre la importancia De la activación De este motor minero Como hemos venido Organizando Concatenando Todo el proceso Para que Venezuela Tenga un desarrollo Autónomo Soberano Como llaman Por ahí Por el mundo Amigable Con el ambiente Nosotros llamamos Eso Un poquito más allá Más profundo Un proyecto Ecosocialista Bueno Minería y territorio Indígena Yo diría que son Dos proyectos Contradictorios Para nosotros O sea Dos visiones opuestas De lo que nosotros Aspiramos O sea Nosotros Desde la lucha De Orpia Desde la Coyán Consideramos que La minería Es sinónimo De muerte Es sinónimo De destrucción De la vida O sea Por muchas necesidades Que podamos tener No podemos Elegir una acción De la minería O el extractivismo Porque estaríamos Asesinando nuestra tierra Estaríamos asesinando A nuestra familia A largo plazo Por muchos beneficios Económicos Que podamos recibir Podamos tener Una lancha Un motor Un vehículo Comprar un avión Al final No vamos a tener Donde vivir No vamos a tener Que comer Porque no nos gusta Vivir en otra parte Estamos acostumbrados A vivir aquí Le pasa a la mayoría De los indígenas Entonces Creemos que La minería Es un proyecto De muerte No es una alternativa No es una alternativa De desarrollo Son 111 mil Kilómetros cuadrados De Guyana Colombia De punta a punta Del Esequibo Hasta Nuestra hermana Colombia Y si sumamos Orinoco Norte 64 mil Kilómetros cuadrados Orinoco Sur El arco minero 111 mil Kilómetros cuadrados Estamos hablando De 175 mil Kilómetros cuadrados De desarrollo integral Petrolífero Minero Agrícola Humano Ese es el centro El centro De la agenda económica Bolivariana Previo a eso Se viene construyendo Desde el 90 Desde los 90 Lo que se llama La IRSA Que son Las infraestructuras De integración Regional De Sudamérica Es un proyecto Que se genera En Brasil A partir del gobierno De Fernando Enrique Cardoso Que es quien lo impulsa Y que se Se refiere Fundamentalmente Se refiere Fundamentalmente A la necesidad De crear Líneas De Transporte Viaductos Fluos Hidrovías Ferrocarriles Etcétera Que permitan Conectar A Venezuela Con la Patagonia Y con el Pacífico Esto va a ser Muy importante Porque se trata De la intervención De todos los recursos Energéticos De agua Biodiversidad Etcétera Que están En la región Amazónica Que conforman Venezuela Brasil Colombia Ecuador Bolivia Perú A el mercado Mundial Que no ha podido Ser intervenido Precisamente Por la ausencia De vías De comunicación Capaces De permitir Que las grandes Transnacionales Puedan sacar Biodiversidad De la cuenca Amazónica Hacia el Pacífico Y insisto En el Pacífico Porque esa es La ruta Hacia China En este momento El arco minero Para ello Representa Un extraordinario Potencial Ya hemos firmado Dos acuerdos Con importantes Empresas mineras Chinas Que van a incorporarse A la certificación De esas reservas Y por otro lado Vieron con una Gran Atención El concepto De zona Estratégica De desarrollo Que fue Lanzado Tanto en la Faja petrolífera O bochada fría Como en el Arco minero Pero estos Proyectos De desarrollo De la nueva Política minera Del Estado No solo Afectan Estos artículos De la Constitución De la República El 119 Demarcación De hábitat Y tierras indígenas Y el 120 Procesos De consulta Previa De proyectos A implementarse En territorios Indígenas Sino que También De alguna Manera Se afecta La propia Ley Orgánica De pueblos Y comunidades Indígenas Los procedimientos Legales Por ellas Desarrollados En torno A la Demarcación Y en torno A la Consulta Sino También Convenios Internacionales Como El caso Del convenio Número 169 De la OIT Que establece Disposiciones Muy precisas Y concretas Sobre temas De garantía Territorial A los pueblos Indígenas Y manejo De la biodiversidad Y de los recursos Naturales En hábitat Y tierras Indígenas Es que el Estado No puede permitir Que se viole La ley orgánica Del ambiente Que se viole El convenio 169 Que se viole La ley orgánica Del pueblo Que se viole Los derechos De los pueblos Indígenas Porque todos Tenemos derecho A un ambiente sano Todos tenemos derecho Que nuestros ríos No sean contaminados Eso tiene que respetarse Y habría que ver También Quién va a ser El estudio Del impacto ambiental De la mega minería Porque una cosa es Aquí Y una pequeña Actividad minera Vamos a suponer Que es pequeña Aquí otra pequeña Actividad minera Allá otra pequeña Actividad minera La de aquí es de coltán La de aquí es de oro La de allá es de cobre La de allá Pero además De los impactos Que genera cada una De ellas Hay una sinergia Entre ellas Van a generar Un impacto Mucho más grave Por la unión De todas esas actividades Y ese impacto Mucho más grave Necesita también Un estudio De impacto ambiental Que no va a ser Los estudios Aislados De cada uno De los casos La otra parte Que hay que saldar La deuda La situación La crisis energética La crisis económica Del país Lo están Operando Bajo los convenios A la espalda De las comunidades indígenas En vez de Respaldar Y agilizar Los derechos territoriales Como la demarcación El decreto El decreto que crea El arco minero Así como el decreto Que amplía La producción Carbonífera En la región De La Guajira El Guasare Y el río Socuy Están sustentados En dos cosas Número uno En el dominio Territorial Por fuerza militar Es decir Los proyectos De extractivismo Están siendo Resguardados Por un orden Político Que es militar Es una forma Jurídico-política Que estableció El gobierno De Augusto Pinochet En Chile Precisamente Cuando se fueron A instalar Los grandes Proyectos Extractivistas Agrícolas En territorio Del pueblo Mapuche En la actualidad La lucha De los mapuches Por ejemplo En Chile Está generando O ha generado El hecho Basado en esa ley Y en esos decretos Que los mapuches Sean considerados Por defender Su derecho Territorial Y sus espacios Están siendo considerados Y son juzgados Como terroristas Entonces La población Los pueblos Indígenas Tienen En primer lugar Tienen Todo Jurídicamente Políticamente Tienen En primer lugar Que hacer valer Y defender Lo que está establecido En la constitución Puesto que Todo El decreto Del arco minero El decreto De ampliación De la producción Carbonífera En la Sierra de Perijá Son violatorios De esa constitución En segundo lugar Tiene que reponer La lucha Por la demarcación De los territorios Indígenas Y ponerla Sobre la mesa Porque definitivamente Ha sido una Profunda Continua Y sistemática Violación A lo que esa constitución Estableció En 1999 Y aprobada En el 2000 Que era la demarcación Antes del 2002 Y por último Definitivamente Tiene que producirse Una liquidación Del decreto O suspensión O eliminación Del decreto Que crea Lo hizo Chávez En 2010 Que crea Los distritos militares Y Ningún distrito militar En zona indígena Puede darse Sin consulta De los pueblos indígenas Y sin participación De los pueblos indígenas Tiene entonces Que establecerse Una nueva relación Entre los pueblos indígenas Y el estado venezolano Países de los cuatro continentes De nuestro planeta Están presentes aquí Y eso no lo podemos Nosotros obviar Pero tampoco podemos obviar Que aquí está la pequeña minería También Porque nosotros Cuando hablamos de minería No solamente Debemos hablar de gran minería Tenemos que hablar también De la pequeña minería En donde hay una minería artesanal Venezuela Desde 1885 Por ejemplo En el Callao Fue la primera explotación De oro Fue la primera vez Que se conoció A Venezuela Como un potencial En oro Y los pequeños mineros Están acá Nosotros somos un país minero Seremos siempre mineros Sin embargo Bueno Hay un acuerdo también Con la pequeña minería De dar un salto cualitativo En donde Hermanos Saludos a todos los pequeños mineros Que están ahí acá Con nosotros La única manera De hacer Que el territorio Se mantenga Es respetando La madre de la naturaleza La única forma Los otros Como alternativa Desarrollar sustentablemente Proyectos Autogestionarios Donde los pueblos indígenas Implantan su plan de vida Su plan de trabajo Su sistema propio Mecanizado Y articulado Con el mundo Que vivimos Y compartimos Por ejemplo Nosotros tenemos aquí Posibilidades De que la gente Tenga sus propios Ingresos económicos Sin necesidad De depender De la minería Pero tiene que haber Una política Para que eso se dé No puede haber Una política En contra Para favorecer A la minería ¿Qué quiero decir? No puede ser Que la gente No tenga gasolina Para traer aquí Los productos No puede ser No puede ser Pierden hectáreas Y hectáreas De cosecha De piña De copo azul Porque no la pueden Traer acá Porque no tienen gasolina Hay una cantidad De actividades Alternativas En las que se podría Pensar Y que pueden Representar Un manejo Importante De la Amazonía Velesolana Para preservarla Para las generaciones Futuras Mirando Fundamentalmente Los recursos Como les decía De la biodiversidad Y los enormes Recursos De agua Reservas De agua Que tendría Nuestro país En esta región De selvas De amplias selvas Fundamentalmente Que por la presencia De los bosques Tropicales Pues representan Posibilidades Reales Y ciertas De sostenimiento De grandes Extensiones De agua Y de ríos En la región Sur Bueno pues aquí está Esta reunión Que está sosteniendo Hoy el presidente Maduro Una reunión Muy muy importante Para lo que es El motor minero Y bueno ya escuchó usted Son cinco mil millones De inversión Dos mil En las minas Dos mil como préstamo Al país Y mil más En este diferendo Que se tenía Con una empresa Internacional Pero es así Como se activa El día de hoy Este motor Tan tan importante Sobre todo Porque va a explotar Una parte Del país Va a hacerlo De una manera Como dice el presidente Maduro Con un proyecto Ecosocialista Para que Todo lo que es La función social Del gobierno Pueda seguir dándose Aquí en Venezuela ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!